En sus planes, sobre todo para esta jornada que es donde se acentúa este frente frío ártico que ya le veníamos anticipando hacia puntos del noreste con ahí un descenso marcado en las temperaturas, además de viento del norte, llovizna, mucho ojo, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas en las próximas horas también se registran precipitaciones hacia el Golfo de México, al oriente del país y sureste para que lo consideren. En Monterrey esto lo presenciamos durante esta mañana con solamente 4 grados, el cielo nublado, la llovizna en un porcentaje muy alto, en un 80% de más de neblina, si sale de casa abríguese muy bien y maneje con mucha precaución. Durante la tarde no incrementa mucho la temperatura, si acaso los 8 grados todavía se mantiene nublado, la llovizna vigente en un 50%, se mantiene fría la jornada y todavía desciende la temperatura para esta noche. concluimos esta jornada con 6 grados, incrementa todavía las precipitaciones nuevamente hasta un 70%. Este lunes en este arranque de semana todavía las precipitaciones sobre todo en las primeras horas en un 40%, mínima de 7, máxima en los 16 grados y vemos una notable mejoría en las condiciones para este próximo martes, mínima de 13, máxima en los 22 grados. Las precipitaciones ya no son relevantes, solamente en un 20%, similar al próximo miércoles este panorama, mínima de 13, máxima en los 24 grados. Y ya a partir del próximo jueves descartado el panorama de precipitación, mínima de 15, máxima en los 23, viernes mínima de 15, máxima en los 24 grados. Vámonos para el norte del estado, también predomina el cielo nublado, la llovizna también y neblina, presente temperaturas mínimas frías de un solo dígito entre 3 y 5 grados y no aumenta mucho la temperatura, la máxima solamente alcanzando entre los 6 y 9 grados. Vámonos con los detalles para Sabinas Hidalgo, este domingo mínima de 4, máxima en los 9 grados, también se mantiene fría la jornada, el cielo parcialmente nublado, también llovizna hasta un 40% neblina durante esta noche, también presente lunes mínima de 7, máxima en los 23 y precipitaciones sobre todo en las primeras horas. Ya se empieza a recuperar este panorama para este próximo martes hacia el resto del estado, también se mantiene frío temprano, temperaturas mínimas entre los 6 y 9 grados, también predominando el cielo nublado, la llovizna también durante esta noche, la neblina presente y las temperaturas máximas oscilando entre los 7 hasta los...